Saludos, Rocío Díaz de Vía Tecnológica y Genoma Digital con ustedes en una nueva entrega de Vía Tech Semanal. Con un evento presencial realizado en la tienda Altiz de la avenida Winston Churchill de Santo Domingo, se introdujo este 5 de octubre una nueva opción de smartphones para el mercado dominicano. Nos referimos a la familia TCL Serie 20, compuesta por tres modelos, uno de los cuales está disponible de manera exclusiva en las tiendas de Altiz. Tras unas breves palabras de bienvenida, en donde se resaltó el hecho de que la presencialidad poco a poco retorna a los eventos tecnológicos del ámbito local, se dio el paso a Jesús Ong, quien es el director para Andina, Centroamérica y Caribe de TCL Communication. En el ámbito de smartphones, TCL es una marca conocida por vía de los teléfonos Alcatel. Sin embargo, equipos de este tipo, bajo el nombre de TCL, fueron introducidos por primera vez al mercado dominicano en abril de este año, cuando se hizo la introducción formal de la marca. Al dirigirse a los presentes en el lanzamiento de este 5 de octubre, Jesús Ong hizo mucho énfasis en la calidad de la pantalla de estos equipos, que estrenan la tecnología Next Vision 2.0 de TCL. Mediante inteligencia artificial, esto optimiza la pantalla a nivel de colores, contraste y nitidez, con énfasis en ajustes tonales según el ambiente y las condiciones imperantes. Los teléfonos de la serie 20 de TCL son equipos de gama media a media alta, que en esta ocasión ofrecen soporte a 5G, pero que además introducen mejoras a nivel de rendimiento, procesamiento, pantalla, diseño, cámara y batería, que en esta ocasión puede durar hasta un día de acuerdo al uso que se le dé. El detalle de los tres teléfonos de la serie 20 que están disponibles para el mercado dominicano fue ofrecido por Laura Peña, quien es la gerente regional comercial para el Caribe. El más sencillo de estos equipos es TCL 20E, el cual tiene pantalla de 6.52 pulgadas, batería de 4.000 miliamperios, lector de huellas dactilares y reconocimiento facial a través de Face Key. Detalles a destacar incluyen la cámara trasera, que es triple, ofreciendo lente principal de 13 megapíxeles, así como uno de profundidad de 2 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. El segundo equipo es TCL 20SE, que es el que está a la venta de manera exclusiva en Altice. Aquí tenemos pantalla de 6.82 pulgadas, que ofrece una experiencia visual cinematográfica al contar con tecnología de conversión SDR a HDR. Tenemos altavoces duales y también batería de 5.000 miliamperios, que se complementa con un tema de carga inversa para facilitar la vida al usuario. En este equipo, la cámara trasera es cuádruple y está complementada con inteligencia artificial para ofrecer una mejor experiencia tanto de fotografía como de video. El tercer equipo es TCL 20L Plus. Aquí tenemos una serie de especificaciones que vale la pena tomar en cuenta. Como ya saben, se trata de un equipo que está impulsado por la tecnología Next Vision 2.0 en su pantalla, la cual abarca 91% del espacio de 6.67 pulgadas. Esta pantalla contiene tecnología para reducir el efecto de la luz azul sobre nuestros ojos. Otras características de L20 Plus incluyen bocinas estereo duales y sensor de huellas tactilares. En cuanto a las cámaras, la frontal es de 16 megapíxeles, mientras que la trasera es de cuatro lentes, donde el sensor principal es de 64 megapíxeles y, como en otros modelos, se complementa con inteligencia artificial para ofrecer una serie de funcionalidades que sacan el máximo provecho a fotografía y video. La batería es de 5,000 miliamperios y ofrece un sistema de carga rápida. El evento culminó con las palabras de Manuel Mueces, quien habló acerca de las ofertas existentes para estos teléfonos. Los interesados deben de contactar a las tiendas para los detalles correspondientes. Con esto hemos llegado a la parte final. Más detalles en viatec.do y en las redes sociales de Vía Tecnológica y Genoma Digital. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenidos como este. Hasta la próxima.